Proseguimos con la explicación, nosotros tenemos aquí un riel, este riel es donde se mueve nuestro brazo, este brazo a su vez es donde le va a indicar o va a colocar el haz de luz en la posición que nosotros queramos. Tiene una grasa, esta grasa no es una grasa común, se llama grasa siliconada, entonces por lo menos una vez al mes, si esta grasa ya está muy contaminada, la quitamos con una servilleta, si todavía sirve la recorremos así con un guante, la esparcimos por todo el riel y a donde le haga falta lo tomamos y con el dedo la esparcimos perfectamente. Si no está esta parte bien lubricada obviamente no va a correr como nosotros esperamos y es probable que los resultados finales no sean del todo óptimos. Repito, utiliza grasa siliconada.